Buenas tardes, honorables miembros del Ayuntamiento. Quiero exponer el siguiente caso y en particular dirigirme al presidente de la Comisión de Seguridad. En este caso, acorde al tema que sucedió con el joven Julio César Samudio Martínez, un joven de 23 años, estudiante de la Universidad de Guanajuato en el sexto semestre y con respeto a los familiares que están aquí presentes en este salón de camientos, informables y solicitarle al honorable ayuntamiento, en particular al presidente de la Comisión de Seguridad, se inicie la investigación acerca de los hechos ocurridos en contra del joven. Esto con fundamento en el artículo número 30 del reglamento de honor y justicia de la Secretaría de Seguridad Ciudadana y además celebrirle su derecho de audiencia para que a su vez el joven explique su situación y además tenga fe de los hechos que ocurrieron el pasado 25 de agosto del año 2018. Soy el abuelo de Julio César Samudio Martínez, no necesito influir algo, tengo bastante gusto. Y quiero expresarles a ustedes mi más completa inconformidad por un hecho tan incongruente, tan villano, que ustedes tienen toda la facultad de aplicar la ley y lo están naciendo y pasando por desapercibidos. Yo no sé, si yo vivo en otro mundo o mis hijos no alcanzan a ver lo que está pasando en Celaya y ustedes no se den cuenta, día con día suceden hechos terribles de nuestra dirección de policía. ¿Han llegado a más de 200 mil quedas por medios electrónicos felicitando a Julio por denunciar? Fíjense, por denunciar. ¿Cómo es posible que ustedes asesinen a toda la pubertura de Celaya? A todos los medios estudiantiles, los ex, todos los que quieran llamarles. Ustedes tienen en sus manos el futuro de la pubertura. Me doy cuenta que ustedes también no son congruentes con todo lo que está pasando. No les dan información a todos los regidores. Les pido, les suplico, haga justicia. Si yo tuviera los medios, les había volado este edificio. Imagínense la mano que se siente que le golpeen a un niño que yo lo tuve en mis brazos. Ni es gay, ni generen vicios, ni robó, ni mató. ¿Para qué? Personal de seguridad pública. Se lo digo muy claro, señor. Lo llevaron, lo levantaron en el centro de Celaya a las once y media de la noche, que fue la última llamada que tuve por el teléfono. Lo tiraron en pleno baldío, esposado. Lo golpearon, lo patearon, lo marcaron con navajas en la espalda. Y lo dejaron como llegó al mundo desnudo. Tuve que caminar desde el terreno de atrás, donde lo abandonaron, allá por donde está el Benavente. Caminar hasta Arroyo Che, donde lo recogieron los dos compañeros. Y digo, sin ropa, nada. Lo recogieron sus compañeros y lo pusieron en la casa de sus familiares, de sus padres. Después de ese hecho, fuimos a recurrir a la dirección de policía que nos hiciera caso. No lo sabieron. Ni siquiera quisieron tomar declaración. Nos fuimos al Eje Norte, tampoco lo recibieron. Nos fuimos a la agencia del Ministerio Público, tampoco lo recibieron. ¿Qué clase de justicia tenemos? Mi queja está limpia. Mi queja la tengo que hacer valer. Hasta las últimas consecuencias. Espero que, por favor, tomen cárter en este asunto. No maten los corazones de toda la juventud de la agencia. Muchas gracias.